Yau, yau, bienvenidos una vez más a 159 Radio Show Controlando el Mundo. Hoy vamos a tener un tema muy interactivo, heavy, vamos a fluir todo el mundo, pero primero queremos darle la bienvenida a Jeffrey Show con nosotros, nueva parte del elenco, ese muchacho increíble. Vamos a ver ahora mismo cómo fluye, pero increíble, vamos a hacer algo increíble. DJ Anonymous, Jeffrey Show, Uriel Ale, bienvenidos a esto, empecemos. Un saludo y gracias por darme la bienvenida a 159 Radio Show Controlando el Mundo. Mi nombre es Jeffrey Sala, mejor conocido como... J.F. Papá, nuevo nombre, señores. Por mí, ya. Esa es la actitud, esa es la actitud. Lo filmamos hoy. El tema que tenemos hoy es... Vamos a hablar sobre el nene con el nuevo álbum que tiró Santo Niño, un álbum que tiene mucha variedad de temas. Oye, me gustó ese álbum. Muchas colaboraciones. Muchas colaboraciones internacionales. Sí. Pila. Yo creo que más internacional que el Alfa ahora mismo, con esas colaboraciones. Realmente nadie lo toma como que en cuenta, y eso es un error del público, el apoyo, ¿me entiendes?, que no lo están dando. No lo están dando. Realmente se merece. Actualmente está contando como con 3.700.000 en Spotify de oyentes mensuales, ¿me entiendes? Y no lo miran. No lo miran. El primero que se salió del patio. Exactamente. Ya en el tiempo, ya... 2015, 2016. Como solista en ese tiempo. Como solista. Exacto. Porque él salió con los medios on the track. Los medios on the track. Después del padre... Estamos hablando de qué tiempo. ¿2000 qué? ¿2004? ¿2014? No, no, 2013, 2013. Los medios on the track, sí. Ok. Ese fue ahí donde conocimos al nene, por así decirlo. Ahora, ¿tú sabes por qué fue el nombre del nene? ¿Por qué? El nombre del nene viene saliendo fue porque él empezó su carrera de niño. A los 10 años. Mira, desde los 10 años fue que él empezó su carrera. La gente se fue por ahí fluyendo con él como el nene. Oh, pero bien, bien, bien. Pero vamos a ir directamente al grano. El álbum Santo Niño. Muy duro. Señores, ¿cuál es su tema favorito de Santo Niño? El mío, loco, con Toquicha. Ay, ay, ay. El de Toquicha está duro. No me falles. No me falles. Está duro, duro, duro. A mí me gusta el de J. Weller. ¿Qué tiene con J. Weller? Muy duro ese, ese, ese. A mí me gustan dos de ese álbum que él sacó. Que es la de Toquicha y la de No Soy Un Santo. Ahí. Es que él está solo ahí. Él demostró. Él está solo en esa. Pero tú escuchaste a Don Miguelo y él. No, mira, a ver. Esta es mi opinión. Es mi opinión personal. Exacto. Mi opinión personal. No sé, comenten abajo su opinión, pero mi opinión es la siguiente. Debieron de trabajar lo más. Ese fue un tema que debió de explotar más. O sea, sentía, aunque yo soy franco más corizano, y lo digo por eso, porque yo quiero ver creciendo mi ciudad. Exacto. Yo siento que Don Miguelo debió de darle más al tema. Exacto. O sea, lo sentiste flojo. Lo sentí muy flojo. Al lado del Nene, cuando hicieron sin maquillaje, eso fue un boom. No, eso. Entonces, ahora, yo pensaba que iban a hacer algo, boom. También pensé que iban a meter a los Mayors on the track en el álbum. Sí, qué raro. Debieron. Pero el Nene debió de tomarlo en consideración y meter a los Nene. Porque quizás, perdón que te interrumpa, quizás el Nene quería que lo hicieran, pero su compañía no lo permite. Hay que ver ahí también, fácilmente. Es un trabajo de equipo, no de solo, ¿me entiendes? No el solo que tiene. En sus decisiones no la toma el solo por sí solo. Tiene su manejador. Su manejador es que le exigen aceptar. Primera artista que se lleva de los manejadores, señores. Ey, ey, ey. Pues mira. Ey, te va a poner a hablar eso ahora. Primera artista que lleva de los manejadores. No, pero es lo que te digo. A mí, ese de Don Miguelo, ese tema no me llamó mucho la atención. Y yo lo estaba escuchando bien. Me detuve, me puse los auriculares para escuchar los samples y todo bien. Y como quiera. Y como quiera, como no sentí esa vibra, viejo. La vibra que pega a los temas, a ver, de toquicha. Y una vez le hicieron un video con un pica-pollo. No, es que son unos tigres y ya hace 23 horas tiene video de su video. Y tiene un millón cien mil. Está duro, loco. Está duro, loco. Los niveles, viejo, los niveles. Yo pensé que iba a explotar el de Rochi. Ah, sí, sí, pero que el de Rochi, al ser como estilo de Mbow. Como que no. Como que no. No va tanto con el flow del nene. No, el día no. Yo no había escuchado al nene en ese flow, man. Eso es lo que digo. Eso es lo que digo. Que ese no es el flow tanto del nene. Y como quiera la pegó. Y como quiera la pegó. Hay un bobo, me gustó ese tema. Pero es lo que te explico. Quizá no tiene las mismas visualizaciones que tienen los otros. Porque los fanáticos del nene no están acostumbrados a escuchar de Mbow. Y más con Rochi. Exacto. Más con Rochi. Yo creo que los views que está cogiendo mayormente son los fanáticos de Rochi. Mi punto de vista. Puede ser, puede ser. Porque cuando tú estás acostumbrado a escuchar a un artista. Haciendo tal cosa. De mejor ser maquillaje. Exacto. No, cuando se mete para un dembow. Tú como que, como fanático de él, tú lo escuchas. Pero no lo repites fácilmente. Yo creo que, a mi opinión, yo creo que hubo mal manejo. Porque, vamos por un ejemplo. Ahora mismo Menazi se fue al territorio de Rochi. Pero ¿y si Rochi se fue al territorio de Menazi? Espérate. Mierda, loco. Ey, ey. Está duro. Mira. Está duro. Te imaginas tú a Rochi en ese concepto. En esas aguas. No, porque en realidad yo sí me lo imagino. Porque el tema de Rochi, de que tiene con Nicki Nicole y Mike Tower. Ese tema es por esas aguas que va también. Sí, sí, va por ahí, va por ahí. Si él vuelve otra vez al rap y empieza a hacer más danzo, más van así. Yo creo que Rochi tiene una aceptación más buena. Claro. Sí. Porque entonces él nada más no está dando dembow y dembow. Y eso cansa la larga. Eso es lo que pasa es que Rochi se ganó una tasa de rechazo demasiado alta. Demasiada alta. Yo creo que es por la indiferencia que tiene con los demás. La tiranía. La tiranía. La dema. Él sube un tema y quiere opacar a todo. A todo el mundo. Pero yo creo que eso es más por controversia. Yo creo, mira, perdón que salte con esto. Pero no tiene que ver el caso, pero tiene que ver con Menazi. Menazi es uno de los artistas que no ha tenido tasa de rechazo. Hasta que llegó el momento de las pistolas, que se encontró. Sí, que se encontró. Él viene con la clave. Exacto. Simplemente por eso el público. Y como quiera, loco. Y como quiera. Aún sigue siendo uno de los que menos tiene tasa de rechazo como artista. Porque en primer lugar está Bulling. Sí. Bulling es uno de los artistas más queridos de la República Dominicana. Real que sí. Cero tasa de rechazo. Y Chimbala. Chimbale otro. Chimbale otro. ¿Me entiendes? Pero que son cosas que yo digo, mierda. Simplemente por él querer cuidarse. Ya por eso Menazi ya le metí en su tasa de rechazo bacanamente. Y no, ya él se recuperó realmente de eso. Porque se entiende realmente. Mira ahora, santo niño. Sorprendiendo al mundo. Real que sí. Un álbum, viejo. Mira, a ver. Ese álbum está bien trabajado. Está bien trabajado. Por más que lo quieran ver. Ese álbum está bien trabajado. Y al solamente dedicarle canciones para las mujeres. Porque me di cuenta de eso. Que nada más fue para las mujeres. El flow del nene. El flow del nene. No, el nene lanzó canciones para las mujeres. No, no. No fronteo. No se fue en fronteo ahí. Y como que volvió el auge del nene. Tú sabes que el nene estuvo apagado un tiempo. Sí. El nene estuvo apagado un tiempo. Es que la pandemia le dio duro a todo el mundo. Sí, pero que el nene como quiera. Realmente, él debió de aprovechar un poquito más la pandemia. Porque uno lo que estaba es escuchando música. Pero escúchame que te interrumpa. Produciendo en su casa. O en el estudio. Produciendo. La aprovechó. Sí. Porque dos años. Ese álbum viejo. Ese álbum está durísimo. Y para convencer a la gente que está en el álbum. Exacto. Viejo. Está duro. Bray. Noriel. Noriel. Está. No. El ario carrojo. El ario carrojo. El ario viejo. Muy duro. Él con Noriel siempre ha tenido una buena química. Bueno. No sé si tú entiendes. Tiene una buena química siempre. Ellos han hecho temas que son palos. He escuchado parles temas así. Y si de. Ah lo de ellos dos. Entonces era obligado que tenía que ir Noriel en ese álbum. Pero él va a dos temas. Noriel está metido en dos temas de ese álbum. ¿En dos temas? En dos temas. En dos temas. Él está metido en el que siempre van a hablar. Y en el que me gusta a mí. No soy un santo. Siempre van a hablar. Y en el. No soy un santo. Y no soy un santo. Y está duro. Y mira ese tema yo lo escuché. Cuando venía de camino para acá. Y lo vi número 11 en tendencia. Número 11. Número 11 en tendencia. Que te estoy diciendo. Ese álbum va a leer. Y eso que comenzando es que no tiene ni 24 horas todavía. No se asusten. Pero me nació un tigre. Un tigre. No. Porque él agarró y de los mejores fue sacando. Fue sacando. Sí. Ven. Ven tú. Ven tú. Ven tú. Entonces él va a saber que va a protar. Como que en el álbum no hubo un fallo que uno dijera. Fulano no debió de estar ahí. Sí, lo hubo. Lo hubo. ¿En cuál? En el de Don Miguelo lo hubo. No, en el de Don Miguelo. Pero que. Pero oye es que lo que pasa. Tal vez tú lo ves desde ese punto de vista. ¿Me entiendes? Porque todavía la canción no se ha trabajado. Pero vamos a darle tiempo. ¿Me entiendes? No sé. Vamos a ver qué pasa. Yo lo que estoy diciendo es mi humilde opinión. Exacto. Mi humilde opinión. Porque es lo que tiene un día. ¿Me entiendes? Exacto. Es lo que tiene un día. Todavía no se está viendo el apoyo de cada canción. Exacto. Aunque. Aunque. No, no. Ese viejo está rondando más que el diálogo. Habían canciones. Habían canciones. Habían canciones. Solamente toquichas haciéndole promoción en su mano. No, porque. Pero yo entiendo lo que tú dices. Pero también. Cuando uno le escucha un par de veces la canción. Como que a uno se la va contagiando también. Porque yo he escuchado canciones que yo digo. Yo no vuelvo a escuchar esa canción. Y mentira. Vuelvo y le escucho y le escucho y le escucho. Bueno. Y se pegan. Y se pegan. Y yo se va a que esta canción me gustaba. Esa canción no me gustaba. Y ahora la bajo en cualquier discoteca. La voy y la pido. Bueno, bueno. Ojalá sea así. Ojalá sea así. Ojalá sea así. Porque Don Miguel es un artista grandísimo. Exacto. Sí, sí. Pero sí. Yo siento como que si hubieran hecho un tema como fue el TV Mejor Sin Maquillaje. Hubiera sido un palo exitoso mundial. Es que quizás es lo tiempo. ¿Me entiendes? Sí, también. Es lo tiempo. Ellos lo que intentan hacer cosas nuevas. Quizás se adelantan al tiempo y pues la cagan. Y se van por ahí. No. Bueno. Está heavy. Vamos a darle tiempo. Vamos a darle tiempo. Sí, porque es que es muy reciente también. Que el público sea el que decida. Pero el público puede comentar también allá abajo. A ese álbum tal, número 11, en tendencia. No. Yo vi la canción. No, no el álbum. Yo vi la canción. Imagínate el álbum. Yo vi la canción número 11 en tendencia. Imagínate en Spotify y en Billboard. ¿Te estoy hablando o qué? Oye, está fuerte. Yo la escuché esta mañana, loco. Y la descargué de una vez. No, mira, a ver. Ese álbum cuenta con mucho, mucho buen trabajo. O sea, el tema. ¿A eso a qué me refiero? Que tú no, como que no les haya una falla. Yo, yo, yo le encontré una, pero fue ya por. Ya fue, fue algo más personal. No, no personal, sino como el oído mío. Exacto. Como que no se adaptó a eso. A eso a qué me refiero. No, no se adaptó a ese flow que trajo. Que trajo Don Miguel. Ahora. Bueno, si él sigue yéndose por ahí, no sé. Si al final me termine gustando. Pero hasta ahora, tú entiendes, no me llena mucho. Hasta ahora, hasta ahora. Tú sabes que las estadísticas funcionan diferente en cada plataforma. Sí, sí. Spotify todavía no tiene todavía como un ingreso, porque lo que tienes es un día. Sí, no tienen ni 24 horas todavía. No tienen ni 24 horas que han salido y por eso no tienen una contabilidad exacta. Pero, en visitas mensuales de oyentes, tienes 3.700 millones. ¡Demonios! ¡Wow! Es fuerte. No, pero, felicitamos al Nene por ese álbum. Felicitaciones para el Nene, sí. Ese álbum estuvo bien cabrón, bien cabrón. Me encantó el álbum. Algunos fallitos, pero eso ya... Esos son tonterías. Esos son tonterías. No, no, que también son opinión de nosotros. Exacto. Son opinión de nosotros. Opinión de una. Que, por ejemplo, a nosotros nos puede gustar una, a otra gente de otra. A ver, pero vamos a catalogar el álbum. ¿Cuál fue la que más les gustó y el álbum, del 0 al 10? Al 10. ¿Un cuánto tú le das? Bueno... Antes que antes, antes que antes. Antes que saltes. Público, ustedes comentan por ahí cuál fue su canción. ¿Cuál fue su canción favorita y cuánto le dan al álbum? Del 0 al 10. Exactamente. Gracias a todos. El álbum completo, no digan a tal canción. No digan a tal canción, no. El álbum completo. Ustedes comentan ahí cuál fue la que más les gustó y el álbum, del 0 al 10. Una calificación. Exacto. ¿Cuál es tu calificación? Mi calificación, realmente. Me falta escuchar esa, la de Don Miguelo. No la he escuchado todavía. Pero yo, a lo que yo he escuchado, yo le doy un 10. A lo que yo he escuchado. Eso es mucho, viejo. Es mucho, sí. Es una perfección, acuérdate. Acaba de dar la perfección del tema. Sí, sí. Del álbum. Puede ser que mi calificación varía después de que yo escuche el tema. Pero a lo que yo he escuchado, ahora mismo, en lo personal, yo le doy un 10. ¿Y usted? 8.5. 8.5. Exacto. Yo le doy un 8. Un 8. Por ser el nene y porque es tan grande. Hay que ver también la trayectoria del nene. También. El nene. Den sus redes sociales. Vamos a que la gente nos siga. A que la gente nos siga. Y ahora en adelante va a cambiar el nombre. Tiene que cambiar el nombre porque ya el nombre está filmado. Síganme en Instagram como JF. En todas las plataformas sociales. En todas, en todas. Así que voy a cambiar el nombre en adelante. Vamos a poner tus redes sociales. No como JF. Porque puede ser que ahorita haga un JF por ahí. Búsquenlo como JF Oficial. Exacto. Exacto. Que ese yo sé que no te ha cogido. Exacto. Ese siempre está libre. Ese siempre está libre. Pueden buscarme como Uriel4Li en todo lado. Voy a aparecer yo. Increíble. Uriel Ali en YouTube. En todo eso. ¿Y ustedes y anónimos? DJ y anónimos. RD. Ustedes me siguen. No se vuelvan bulto. Lo conoce todo el mundo alto. No se vuelvan bulto. Señores, le damos las gracias a 159 Radio Show por permitirnos este espacio. A ustedes por escucharnos, por consumir esto. Yo sé que les va a gustar. A quién le va a gustar. Yo sé que les va a gustar. ¿A quién no le gusta el nene? La vaina. ¿Me dan el honor de despedirlo? No, pues claro. Usted es el invitado especial, como quien dice hoy en día. Exactamente. Gracias por estar aquí. Gracias por escucharnos. Y es por estar siempre presente en 159 Radio Show Controlando el Mundo. Hasta luego.